Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el canadiense Lance Stroll porque finalmente Lance Stroll va a ser piloto de Force India a partir de la próxima temporada 2019 de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la escudería India ya ha confirmado al canadiense Lance Stroll como piloto titular para el próximo año 2019 esto debido a que su padre compró el equipo y bueno le deseo la mejor de la suerte a Lance Stroll en su próxima aventura en la Fórmula 1 como piloto Force India y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao